A la barbería llega Luis Carlos Velásquez, una de las figuras más frescas en el escenario político del Departamento Modelo de Colombia. Lo tendremos hoy aquí, hablando de lo divino y de lo humano, de su origen y, ante todo, de su labor social. Bienvenido, pues, a Teleamiga, a la barbería, Luis Carlos Velásquez. Bienvenido, pues, Luis Carlos Velásquez, a la barbería de Teleamiga. Julián, muy buenas. Un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación. Te había seguido desde hace muchos años y, bueno, hoy tengo la oportunidad. Un saludo para todos nuestros queridos televidentes. Resulta bastante fructífero para el país y para el Departamento de Caldas que una joven figura que llega del sector privado al más difícil de todos los campos, a la batalla de la política. Luis Carlos Velásquez, ¿dónde nació? Bueno, yo tengo unos orígenes muy especiales. Mi abuelito es de Rizaralda Caldas, mi madre de Palestina Caldas. ¡Ah, cafeteros! Sí, sí, campesinos, caficultores. Ellos se mudan a Manizales y tengo la oportunidad de nacer allí, en Manizales, de vivir en barrios, digamos, los populares, en el barrio San Joaquín, en la Asunción, en San Jorge, y también encontrarían escuelitas públicas como la Gran Colombia, la escuelita Fermín González, la Antonia Santos, el Colegio INEM. Y ahí en lo público tuve la oportunidad de educarme. Luego, ingresar a la Universidad Nacional como arquitecto y urbanista. ¿Ah, usted arquitecto? Sí, sí, sí. Imagínate, William, que de 60 amigos del Colegio INEM, público por excelencia, solo dos pasamos a la Universidad Nacional. ¿El INEM es el que queda por el estadio? Es el que queda por el estadio. ¿Hay mediaciones del Colegio del Rosario? Tal cual, entre Rosario y San Luis. ¿Por el centro también del Colegio San Luis Gonzaga? Tal cual, tal cual. ¿Por el barrio Belén? Por el barrio Belén. No, bueno, se buscó en un sitio muy bien ubicado. Así es, así es. Y me fui por la línea de metalmecánica, siempre jugué fútbol en la selección de fútbol del INEM. ¿Ah, usted fue jugador de fútbol? Sí, sí, jugué fútbol, entrené con las inferiores del Petizo Núñez en el Once Caldas. Ah, y el argentino Alfonso, el Petizo Núñez. Sí, es con él. Los mejores asados los hace el Petizo Núñez. Ah, sí, son famosos, son famosos. Con él toda la oportunidad de entrenar, con Héctor Mario Gómez también, bueno, con diferentes profesores, con Parga. Y soñando y jugando fútbol ahí en la cancha del Colegio INEM, cuando se llegan las pruebas para ingresar a la Universidad Nacional, bueno, logro. Tengo esa bendición de la vida de entrar a arquitectura y urbanismo y hoy pues venimos trabajando por lo social, ¿no? No hay nada más social que la vivienda y ahí es una oportunidad muy especial que me dio la vida. Entonces, usted se mete a trabajar el tema de la vivienda, ¿cómo? Pues a ver, yo vengo de ser gerente de Cementos de México para América Latina. ¿De Cementos? Así es. Pero usted, ¿gerente? Sí, sí. Y se viene para meterse a la política. Pasa, pasa William, que, no, pasa que yo empecé en el primer semestre de la universidad fundando la organización Soñar Despierto con un grupo de amigos. Eso. Y ayudándole a niños, luego vendría Cuéntame tu Sueño. Y cuando fundo Cuéntame tu Sueño en Manizales, Cuéntame tu Sueño trabaja con la Fundación Alejandra Vélez Mejía, con el Hogar de la Divina Misericordia, con el Pabellón de Oncología del Hospitalito Infantil. Y ahí empezamos con los niños con cáncer, cumpliendo sus sueños. ¿Como cuáles? Pues mira, el primer sueño fue un niño del barrio El Solferino que quería conocer a Arnulfo Valentierra. No puede ser. Entonces nos fuimos para... El jugador de Los Caldas, que se coronó como campeón de la Copa Libertadores de América. Tal cual. Y Valentierra, cuando se dio cuenta, cogió una camiseta, le hizo firmar de todos los jugadores de Los Caldas y se fue con nosotros hasta El Solferino. A mí me impresionó la humildad de Valentierra. Se fue con Samuel Vanegas, defensa central. Samuel Vanegas que estuvo en el Junior, en el Medellín. Sí, sí, sí. Se le echó a Colombia. Una estatua, pero un portento de jugador como defensa central de Borse Caldas. Que Carlos Tevez no pudo con él, ni Luis Fabiano del Sao Pablo, ni Robiño del Santos en aquella gloriosa Copa Libertadores de América. Y estos jugadores se fueron hasta la casa de este niño, pero luego una niña de la vereda Gallinazo quería conocer a Carolina Cruz. Y le enviamos un fax a Carolina Cruz a RCN y Carolina dice, yo el siguiente fin de semana estoy ahí. Y Luis Inillandel y el pibe Valderrama y el profesor Montoya. Y los niños querían conocer, ser guardias de tránsito, conocer el edificio más alto de Colombia, el presidente de la república. Uy, qué bonito es, hombre. Y mira que una niña, Paula Tatiana Orozco, del barrio Aranjuez, quería conocer una piscina en sus últimos días de vida. Y conoció una piscina. Y le diste la oportunidad. Sí, sí, sí. Pero esto con un grupo de jóvenes maravillosos. Y luego de esto viene, un día estoy viendo los canales de televisión y miro a un señor así. Canaleando, canaleando. Canaleando. Y llego por ahí a la televisión. O sea, que usted tiene su propio aparato porque en la casa, en la casa, en mi casa, por ejemplo, se hace lo que yo obedezco. Tal cual. Entonces mi señora coge el aparato y me dice, un momentico. Entonces me dice, no, váyase para la otra habitación. Allá puede ver otra cosa. Sí, eso es todo un tema. Y canaleando, canaleando, ¿qué encontró? Llegué a Televisa y veo a un señor haciendo Teletón México. Teletón México. Y Fernando Landeros Verdugo, presidente de Teletón México, esa noche se recoge 44 millones de dólares para hacer una clínica para niños con discapacidad. Qué bonito. Mi corazón me dice, hay que hacer Teletón. Me meto a internet y encuentro que el doctor Carlos Pinzón hacía Teletón hace algunas décadas. Claro, Carlos Pinzón. Pero el evento dejó de hacerse, William. Y querido usted, evidente, si ahí reúno a 12 empresarios de Manizales, me voy para México con una bolsita de café tipo exportación que compré en Juan Valdés del Cable en Manizales y me voy, gracias a estos empresarios para México, a presentarmele al presidente de Teletón México, le doy la bolsita de café y le digo, ayúdeme a revivir Teletón Colombia. Y él me dice, mire, es que en Colombia ya hay una junta directiva. Estaba el doctor Gustavo Canal, exministro de Transporte de Pastrana. Sí, señor. Gran ministro. Gran ministro. Estaba el doctor Rafael Stand, vicerector de La Sabana en ese entonces. Y bueno, luego de estar en México, de conocer el modelo de Teletón Regreso, y es Gustavo Canal y es Rafael Stand quienes confían en mí y me dicen, pues mire, si es verdad todo eso que usted quiere hacer por los niños, váyase para Manizales y gestione el terreno. Y logramos conseguir un terreno de 9.800 metros cuadrados. En ese entonces tenía 21 años. No era fácil. Usted tenía 21 años con eso. 21 años. Y no era fácil, sobre todo, digamos, sin venir de una familia importante de la ciudad o tener un apellido reluciente. Pero el corazón de los manizaleños y caldenses está por encima de eso. Y ahí logramos gestionar un terreno de 10.000 metros cuadrados en el barrio Granjuez. Y hombro a hombro, mano a mano. Ahí por Malabar. Ahí por Malabar. A dos kilómetros del terminal intermunicipal y construir una clínica Teletón. Yendo para Villamaría. Sí, sí. La tierra de los chorizos. La tierra de los chorizos. Donde nació Guido Echeverri. Así es. O a Guido, pues, es que los de Villamaría dicen que nació en Marulanda. Y los de Marulanda dicen que nació en Villamaría. En todo caso, tiene a los dos municipios en su corazón. Y ahí en ese ejercicio logramos unir manos y corazones William y construir una clínica Teletón que ha atendido a miles de personas. Yo no soy ni dueño de Teletón, ni siquiera fui gerente, pero fui un joven que unió las voluntades público-privadas de sociedad civil a la academia, al comité ejecutivo de Teletón. Para esa clínica que el 17 de diciembre del 2010, Teletón sale por RCN y Caracol reviviendo después de muchos años el evento Teletón y le decimos a los colombianos, miren la primera clínica en Manizales, donenos para la segunda clínica y ahí empieza una construcción de Teletón en diferentes departamentos como la ciudad de Cartagena, se hace una clínica en Barranquilla. Y bueno, yo he venido siguiendo de cerca Teletón porque lo llevo en mi corazón. Y eso fui un gestor, un joven que dio voluntades. Sí, señor. Qué bien. Vamos a un cortecito de comerciales. Porque esto es una historia apasionante. Un joven que llega. Bueno, estas son unas cosas que a uno le llegan al alma. Vamos a unos comerciales. Carlos Velásquez, precandidato a la gobernación de Caldas. ¿Su señora cómo se llama? Mi esposa se llama Camila Castillo. Es bogotana, pero desde que la vi me enamoré de ella. Yo, el mío me pasó a mí con Clarita. Bogotana también, pero hija de Paisa. Es que Clarita es muy hermosa. Y mira que cuando veo a Camila tan hermosa, digo, bueno, ella es bogotana, pero tiene que tener sangre de otro lado. Y efectivamente, su bisabuelita nació en Filadelfia, Caldas. ¡Ay, Filadelfia, nació ahora de Piscochuelo! Imagínese. Y también sus antepasados, por el lado Arango, hay un Arango por allá que ella tiene, son de Salamina, Caldas. ¡Arango! Entonces, ahí entendí. ¡Los Arangos! Mi esposa es Clara María Arango. Bueno, de pronto resultan siendo familiares. Y yo soy William Calderón de Arango. ¡Ah, bueno! Ahí me dijeron en la casa para mí. Bueno. Así es. Entonces, su devoción por la Virgen de Guadalupe está reflejada en un escapulario que usted lleva y en el nombre de su bella hijita. Ella tiene dos hijos, ¿no? Sí, tengo dos hijos, Guadalupe de tres años y Agustín que tiene seis meses. Unos príncipes hermosos. Una de Guadalupe es preciosa. Entonces, esa devoción, ¿usted vive en México o qué? Sí, pasa que cuando me fui para Teletón, México, un día un amigo sacerdote me dice, Luis Carlos, te voy a llevar a una misa que voy a dar en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué bonito eso! Y yo confieso que yo pues sí había escuchado a la Virgen de Guadalupe, pero no era muy cercano, sobre todo a la Virgen de Chiquinquirá. Y, hombre, y llegamos a la Basílica de Guadalupe y veo ese cuadro, veo todo lo que ha pasado. Recordemos que allá hubo una bomba que colocaron décadas atrás y toda la iglesia queda destruida excepto el cuadro de Guadalupe, ¿no? Hay unas historias muy hermosas y me arrodillo ante la Virgen de Guadalupe y le digo, mire, madre, ayúdeme a hacerte el Letón Colombia. Yo quiero ser parte... ¡Qué bonito eso, carajo! Y le encomendé mi vida de servicio a ella. Yo era primero un católico cultural, un creyente cultural, pero cuando conozco a los niños con cáncer en etapa terminal, yo digo que conocí a Dios en los ojos de un niño con cáncer. Y ahí adquirí una sensibilidad espiritual que me acompañaba hasta el día de hoy. No soy referente de nada, no soy referente de nada, soy más pecador que cualquiera seguramente, si de pecado se trata. Pero si a la Virgen de Guadalupe le dije, yo te ofrezco mi vida al servicio de los demás y cuando nace mi hija Guadalupe, pues en honor a ella le pongo Guadalupe, pero también me caso el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe. No puede ser... Pero como si fuera poco, mi hijo Agustín nace el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe. Cosas de Dios. Cosas de Dios, así es, así es. Cosas de Dios. Cosas de Dios. Yo creo en Dios. Y yo soy católico. Me siento feliz de serlo. Sí, la espiritualidad, William. Los valores. Claro, los valores. Oye, hombre, usted tiene muchos valores, hombre. Usted es un hombre que no se ven ya casi, de verdad. Qué bonito encontrarse uno en la vida con una persona tan llena de espiritualidad. Eso lo reconcilia uno con la vida. Pero usted, ¿cómo se mete en la política? Un hombre tan buena persona. ¿Cómo se mete en esta cochinada de la política, en esta vulgaridad, donde los chanchullos, donde todos los malos vicios proliferan? No, ¿usted qué se metió en eso? Oye, no, pasa que cuando hacemos la clínica Teletón, un grupo de empresarios de Manizales me dan una beca para hacer una maestría en negocios en la Universidad Autónoma de Manizales. Y ahí paso a ser secretario de Deportes, lidero el Mundial Sub-20. ¿Usted lideró el Mundial Sub-20? Sí, lidero el Mundial Sub-20 en Caldas. El único mundial que ha tenido, Colombia. Y eso me ha preparado para los próximos Juegos Nacionales Colombia 2023. Pero también dirijo Nutrir. La Fundación Nutrir es la más hermosa de las causas. Ah, eso lo tenía un médico. Sí, sí, sí. Fue dirigido por un médico. Luego vinieron como dos directores. Llego a Nutrir y le metemos el corazón al tema. De verdad que Nutrir es llevado adelante por unas familias muy honorables de Manizales que me dieron esa oportunidad. Y luego de Nutrir, salto a Cementos de México para liderar programas de vivienda en América Latina, vivienda social. Y hay unos empresarios que me ayudaron toda la vida. Me dicen, hombre, ¿pero usted cómo se va a ir de la ciudad? Y les digo, mire, déjenme, yo voy a conocer América Latina, permítanme, yo conozco Bogotá, pero les prometo que voy a regresar. Y voy a regresar a un cargo de elección popular. En esos años de Teletón se hablaba de lanzarme al Congreso de la República, pero era muy joven, 23, 24 años. Y hoy a mis 33 años estoy cumpliendo mi palabra, renuncié a Cementos de México y quiero ser una carta sobre la mesa en el relevo político generacional de Caldas. Es la primera vez que me lanzo un cargo de elección popular y me siento orgulloso de ello. Y quiero decirle a los caldenses que soy una hoja en blanco en la que todos juntos vamos a escribir el futuro de Caldas. Quiero ser un político de rentabilidad social, que las familias más afectadas, esas 4.500 familias, William, que viven hoy en piso de tierra en Caldas, esas 19.000 familias que no tienen vivienda, esas 72.000 familias que viven hacinadas. Yo quiero trabajar por todos ellos, quiero darle continuidad a las cosas buenas que deja el doctor Guido y que han dejado todos los gobernadores. Quiero llegar con un lenguaje constructivo, con un lenguaje de unidad. Y por eso me estoy lanzando por firmas. Mi movimiento William se llama Unidos por Caldas y ahí quiero recolectar lo mejor de lo mejor. El joven que está escéptico de que esto se puede cambiar, la persona adulta que de pronto está alejada de la política, los diferentes partidos políticos que me quieran acompañar, el politiquero arrepentido que diga, hombre, esta vez sí le quiero jugar a lo social y eso quiero ser una carta sobre la mesa. Lo peor que le puede pasar a una democracia, y tú lo sabes, William, es no tener posibilidades. Aquí está Luis Carlos Velásquez, quien ha unido a la ciudad, al departamento, que fue asesor de dos ministros de ambiente, que lideró la política de las bolsas plásticas, que ha disminuido un 34% el uso de estas, un joven que viene de conocer América Latina y que quiere seguir uniendo a la gente en torno a lo social. ¿Usted lideró uno de las bolsas plásticas? Sí, el ministro Gabriel Vallejo Caldense, yo estaba en Cementos de México y me llama y me dice, mire, yo aquí necesito alta gerencia y por favor ayúdeme, él me delegó el fenómeno del niño, recordemos que en ese entonces, en el 2015, teníamos 111 municipios sin agua, ahí llego a liderar todos contra el derroche para el uso racional del agua, y luego me delega el tema de las bolsas plásticas, y ahí tengo la fortuna de unir a la fundación, la del Osito Panda, que todos recordarán, o las personas que les gusta el ambiente, la fundación del Osito Panda, es todo este fondo de WWF, las 19 grandes superficies comerciales, acoplásticos, que en ese entonces era liderado por el doctor Carlos Alberto Garay, y diferentes instancias del Ministerio de Comercio, Presidencia de la República, y emitir la resolución 668 del 15 de abril del 2015, que hoy ha disminuido un 34% el uso de bolsas plásticas en Colombia. Y digamos que, el haber podido conocer 30 departamentos de Colombia, William, me ha dado una visión holística de lo que es Colombia, y entender y valorar la mega biodiversidad de un departamento como lo es el departamento de Caldas. Vamos a otro cortecito, porque el tema de las bolsas plásticas me inquieta, y vamos a hacer pedagogía con eso hoy aquí con usted. Cuéntenme cómo es el tema de las bolsas plásticas. Bueno, básicamente en Colombia tenemos 19 grandes superficies comerciales, digamos superficies que intentan hacerlo de la mejor manera, que son muy responsables, y también hay un mercado de bolsas que es digamos lo no regulado, que es de difícil regulación y control. Con respecto a las grandes superficies comerciales, en ese entonces se acordó, y con las cadenas de droguerías y farmacias, eliminar la bolsa menor a 30 por 30 centímetros. ¿Por qué? Es esa bolsa de plástico, de droguería, donde tú entras y compras una pasta, te la empacan en la bolsa, pero tú lo primero que haces es desechar la bolsa en la caneca de la misma droguería o farmacia, te tomas la pasta, luego la vida útil de esta bolsa fue de 15-20 segundos. Pero esas bolsas pequeñas no te sirven para empacar otras cosas, diferente a unas bolsas superiores a 30 por 30 centímetros, que sí sirven para empacar la basura, los residuos de la casa, diferentes digamos otras actividades. Y ahí se acordó eliminar las bolsas inferiores a 9 milímetros de milésima de pulgada, que son bolsas muy débiles, que se rompen con cualquier cosa, pero sobre todo disminuir las bolsas inferiores a 30 por 30 centímetros. Y lanzamos una campaña que se llamó Reembolsale al planeta, donde fomentamos sobre todo la bolsa reutilizable. Y el éxito, Home Center, Caruja, Home Depot, tantas grandes superficies, incrementaron las ventas de bolsas que se pueden reutilizar, que están hechas en FIQI y demás. Y encontrábamos que un estudio sociológico nos decía que la bolsa se volvió aspiracional, se volvió algo de estatus, de que no te vean saliendo del supermercado de pronto con algún utensilio de aseo o con algo, digamos, lo medianamente privado. Y ahí, digamos que hemos vuelto a la bolsa de FIQI, a la bolsa de tela, las ventas son históricas, pero sobre todo esta es una campaña, una de las más importantes en materia ambiental en la última década en Colombia. Y queremos seguir por esa senda, por la senda del desarrollo sostenible. Bienvenido empresario, bienvenido industrial, los necesitamos. Ya Winston Churchill decía que el pilar, los caballos que jalan la economía y el desarrollo de un país son los empresarios y ellos tienen que ser bienvenidos. Lo importante es que ahora hay que cruzar ese desarrollo industrial, ese desarrollo económico basado en la empresa privada y yo digo en la sagrada empresa privada, con conceptos de desarrollo sostenible, de preservación del ambiente, de cuidar nuestros ecosistemas, de respetar las franjas, digamos, de retiro con respecto a fuentes hídricas. Y yo creo que este concepto de desarrollo sostenible va a hacer que Colombia, por primera vez en su historia, tenga una visión de país. Hay ejemplos como Costa Rica, país que tuve la oportunidad de conocer muy bien gracias a Cementos de México, donde el 30% del territorio nacional fue declarado Parque Nacional Natural. Colombia, a través de Parques Nacionales Naturales, viene haciendo un ejercicio muy importante. En el departamento de Caldas queremos, William, fortalecer áreas de preservación y conservación, uso responsable en el uso del plástico. El plástico no es malo per se, lo malo es el uso que le damos. Yo creo que todas estas visiones unidas pueden hacer a Caldas un departamento. Yo no voy a decir que sea grande porque Caldas ya es grande. Ha sido cuna de atardeceres, pero también Caldas es cuna del mejor talento que ha tenido Colombia a través de las décadas más importantes en el desarrollo del país. Y así vamos a seguirlo haciendo, fortaleciendo empresas, fortaleciendo universidades y generando un Estado más transparente. Sí, yo le escucho a Julián Parra hablar de la ciudad universitaria de Colombia, que es Manizales. Julián Parra en RCN, a quien le escucho eso permanentemente y eso ha hecho carrera. Y la verdad es que en Manizales, ¿cuántas universidades hay? Bueno, hay cerca de 11 universidades de primer nivel. Hay otras que vienen apareciendo. Digamos que la Iglesia Católica va a fundar otra universidad. Si bien recuerdo, se va a llamar la Universidad San Pablo, si bien recuerdo. Va a tener otra oferta institucional. La Universidad de Caldas viene abriendo sedes como por ejemplo en La Dorada. No, Caldas se está preparando de cara al futuro. Caldas tiene más de 50 mil, 55 mil estudiantes que están estudiando carreras en este momento en Manizales y ese es un clúster que hay que potencializar. Ahora que usted me habla de eso, quiero decirle, aquí en Colombia hay un joven de su edad. Es el rector de las universidades en América Latina más joven. Que es el rector de la Universidad Gran Colombia. Se llama Santiago José Castro, Agudelo. Me gustaría que lo conociera. Me encantaría, claro que sí. De Santiago me han hablado muy bien, viene siendo un trabajo muy importante y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que los jóvenes nos unamos por el país, que hagamos pactos, pactos entre todas las diferentes regiones, que se disminuya un poco el centralismo que tiene el país, que vengamos haciendo alianzas sociales por Caldas, por Colombia y yo creo que esto va a potencializar a un país tan hermoso como lo es Colombia. Yo creo que ahí está el secreto, que las futuras generaciones nos unamos, trabajemos en conjunto y le bajemos... Y le metamos la mano al turismo en Caldas. Claro, claro. Y le bajemos un poquito el nivel al lenguaje agresivo. Así es. Que trabajemos en conjunto. Qué bonito eso. Y... No polarizar esta vaina. No polarizar... Ya lo decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, quien escribía su tratado lógico de filosofía y él decía que todos los conflictos entre los seres humanos radican en el lenguaje. Y si cuidamos y respetamos ese lenguaje por las generaciones futuras, así uno esté... No esté en acuerdo con diferentes líneas de pensamiento. Pero si le bajamos al lenguaje y le subimos a la ejecución... Yo creo que... Por eso hay una parte muy linda que le reza uno a la Virgen María y dice oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a vos en prueba de mi vida al afecto vos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua. Así es. Con eso quedaría yo todo mi querido doctor muchas gracias por estar hoy aquí. No, a ustedes muchas gracias. Wilen, yo me siento muy feliz. Quiero también aprovechar para darle gracias a esas 200 mil personas que han dado su firma. Hoy el Movimiento Unidos por Caldas tiene 200 mil firmas. Nunca antes un candidato a alcaldía o a gobernación había tenido una cifra tan importante. Hoy estamos 200 mil firmas más cerca de nuestros sueños. A todos muchas gracias a quienes han estado firmes con Caldas firmes con Luis Carlos y seguimos por una senda de co-creación de trabajo en conjunto y gracias William y queridos televidentes por este espacio. A usted. Gracias. 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 Gracias.